Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a ir iniciando el seminario de hoy. Estamos a jueves 28 de febrero, ya cerrando el mes, el mes de febrero. Un mes corto y vamos a empezar a prepararnos para iniciar el mes de marzo. En el seminario de hoy vamos a tocar un tema que hemos estado tratando y trabajando ya desde hace unos cuantos meses. Ha sido, podemos decir, el tema más importante del cual han estado pendientes los inversores. Y, por supuesto, entonces, queremos ver hacia dónde nos puede llevar este análisis, qué podemos hacer, cómo podemos enfrentarnos al mercado en un mes que ha sido muy errático, el mes de febrero. Así que, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿bien? Y por eso hacemos este análisis en esta noche. Vamos a estar hablando sobre el conflicto, este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que ya viene de hace tiempo. Tuvo su periodo más agudo a finales del año pasado, entre septiembre y octubre, donde los mercados se pusieron muy sensibles. Y me refiero a que hubo muchas caídas por este motivo. Y, bueno, todavía los mercados están indecisos, no toman una dirección certera, en realidad, más allá de que vemos que hay subidas. Siempre está esa duda detrás, que no desaparece y sigue molestando al inversor. No se va ese tema. Así que, justamente, bueno, de eso vamos a estar reflexionando en esta sesión. Vamos a hablar cuáles son los escenarios que este conflicto genera en los diferentes mercados financieros, tanto en las bolsas como en el mercado de stocks o acciones, o incluso en el mercado de divisas o de commodities. También, cada mercado, por supuesto, tiene su forma de reaccionar y el objetivo es analizar a cada uno para saber, entonces, cuáles podrían ser los efectos. Estos seminarios son totalmente gratuitos. Pueden acceder todas las personas que estén interesadas en escucharlo, en participar, por supuesto. Siempre están todos invitados. Las puertas están abiertas. Se editan dos veces a la semana, los días martes y los días jueves, para que lo tengan presente. Siempre son por la noche, ya que sabemos que muchas personas trabajan durante el día y se complicaría mucho hacerlo en un horario de trabajo. Así que, lo hacemos a la noche, para que todos puedan, por supuesto, todos los interesados puedan participar sin problemas. Bien. Los seminarios son organizados por New Capital Securities. Acá tienen el email de New Capital del sector de soporte, para que ante cualquier duda, por supuesto, ustedes puedan consultar, hacer preguntas, puedan informarse acerca de las opciones que tienen en el caso de querer capacitarse o querer tener una cuenta, o sea, demo o real, perdón. Y, por supuesto, se pueden poner en contacto. El mail del área de soporte es support.newcapital-mediosec.com. En el caso de querer comunicarse conmigo, mi nombre es María Emilia Jiménez. Voy a estar, por supuesto, dando este seminario para todos, como lo hago cada semana. Para contactarse conmigo, acá tienen mi email personal, emijiménez14 arroba gmail.com. Esta es mi fanpage y mi canal de YouTube. Ambos se llaman Emilia Jiménez Trading. Bien. Yo soy técnica de gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Bien. Vamos a iniciar, entonces, con nuestra lectura de mercados para entender, entonces, qué es lo que viene sucediendo, cuáles son las situaciones que se generan en torno a este conflicto. Para quienes no han asistido a otras oportunidades o no saben bien qué es lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, lo que ocurre es un conflicto comercial, un conflicto más que todo de competencia desde el punto de vista comercial. No es un conflicto de por sí geopolítico, este tipo no, pero sí es un conflicto de comercio. ¿Cómo es que entre dos países distintos hay un conflicto económico, un conflicto comercial? En este caso, este conflicto se da a través de una guerra de aranceles, una guerra arancelaria. En este caso, voy a borrar estas líneas, tenemos a Estados Unidos por el lado, tenemos a China por otro, vamos a poner los colores de las banderas, Estados Unidos por un lado, China por otro. Entonces, Estados Unidos le impone aranceles a los productos que China importa. Es decir, que Estados Unidos le cobra una adicional y China debe pagarlo. Lo mismo, China le cobra aranceles a Estados Unidos por los productos que Estados Unidos quiere importar. O sea, quiere exportar a China, o sea, quiere exportar a China y China lo estaría importando. Entonces, Estados Unidos vende a China y China vende a Estados Unidos. Eso, el país que vende es el país que exporta, el país que compra es el país que importa. Entonces, el país que vende es el que tiene que pagar el arancel para tener, como quien dice, derecho de ingresar sus productos a otro país. Y Estados Unidos, si quiere ingresar sus productos fabricados en Estados Unidos o en China, debe pagar un arancel para poder ingresarlos. El tema es que esos aranceles están subiendo, los costos de esa importación están subiendo. Y esos costos los han subido los propios presidentes o los mandatarios que toman esta decisión. El tema es que algunos aranceles han subido tanto que genera un malestar y un conflicto con el otro país. Supongamos que China quiere venderle a Estados Unidos zapatillas, por decir cualquier ejemplo. Estas zapatillas a China le cuestan, de costo, supongamos 10 dólares. Habría que ir 10 dólares. Para importarlas a Estados Unidos y tener ese derecho, debe pagar 2 dólares por cada zapatilla. Entonces, su costo es de 12 dólares. Debería venderlo mínimamente a 15, 16 dólares, por decir un número, como para sacar una ganancia. El tema es que Estados Unidos, en este conflicto, en vez de que sea 2 dólares, lo lleva a que sea 8. Entonces, los costos fijos de China pasan a ser de 18. Entonces, no puede vender la zapatilla a 15, 16. Debe venderla a 20, 22. Entonces, cuando en vez de venderla a 16, como habíamos dicho acá, debe venderla en 22. Entonces, esto a China lo perjudica. Primero, porque tiene que pagar más. Es más caro y un costo más alto. Y segundo, porque tiene que competir con otros productores estadounidenses y ya no puede competir con el precio de 16. Debe competir con el precio de 22. Entonces, lo hace ponerse en desventaja. Por supuesto que siempre va a ganar aquel fabricante o productor de bienes o de servicios que lo venda al precio más bajo y que el costo sea más bajo. ¿Para qué? Para que el margen de ganancia sea más alto, que eso lo producen los costos bajos. Y además, un precio bajo de venta tienta a los compradores a comprar ese producto y no otro. Entonces, esto se están haciendo entre ellos mutuamente. Se están aumentando, entonces, los valores de los aranceles para encarecer el precio final. ¿Cuál es el motivo por el cual hacen esto? Estados Unidos inició con este conflicto o con este enfrentamiento o con estas medidas. Las inició porque sostiene que China, además de que tiene costos muy bajos, ya sabemos que China tiene una capacidad de fabricación muy buena, economías a escala, con precios muy reducidos. Estados Unidos sostiene que está en desventaja con China y que es una desventaja desleal. ¿Por qué? Porque China paga menos salarios a sus obreros, tiene muchas ventajas productivas. Entonces, Estados Unidos no quiere permitir que China invada con sus productos su país. Porque si no, los propios productores estadounidenses estarían en desventaja. Si, por ejemplo, nosotros somos todos estadounidenses y todos nosotros fabricamos zapatillas a 30 dólares, pero China las importa a 12, no puedo competir con estas zapatillas a 12. Entonces, yo, que soy empresaria estadounidense, termino yendo a quiebra porque ningún cliente me compra a mí. ¿Por qué? Porque prefieren comprar las zapatillas chinas, que son más baratas. Entonces, Estados Unidos pone estas medidas porque se considera que está en desventaja comercial y además porque quiere proteger su industria nacional. Si uno lo ve desde ese punto de vista, perdón, es una muy buena medida, es una medida proteccionista. El tema es que China no se queda con los brazos cruzados, sino que también hace exactamente lo mismo, como para defenderse y para tratar de equilibrar la balanza a su favor. Entonces, han empezado con esta guerra de yo te subo los aranceles, yo también. Te los vuelvo a subir o también te los vuelvo a subir y van y vienen, y van y vienen, van y vienen. Y el tema es que las empresas que están en el medio, las que están, todas las estadounidenses y todas las chinas que han quedado en el medio y que dependen en su comercio una de la otra, pierden. ¿Por qué? ¿Por qué es que se produce esto? Porque hay muchas empresas que, por ejemplo, fabrican una parte en China, bien, eso va hacia Estados Unidos y en Estados Unidos se termina de ensamblar el producto. Por ejemplo, supongamos que China produce los chips y Estados Unidos produce los teléfonos o computadoras o electrodomésticos. Entonces, por más que los electrodomésticos sean estadounidenses, los chips o una parte, algún insumo o parte de fabricación vienen de China y si vienen encarecidos, el mismo producto estadounidense termina siendo más caro. Esas empresas que son muy dependientes o a lo mejor empresas chinas que están radicadas en Estados Unidos o viceversa, son las primeras en sufrir las consecuencias. Entonces, todo eso ha traído un clima muy negativo en las bolsas y sobre todo en las empresas que son las más afectadas. Una de las empresas más afectadas que ha publicado este malestar es Ford. Y miren la acción de Ford. Se ha mantenido muy estable, no ha subido ni ha bajado. Tenemos estas señales ya desde hace tiempo. Es más, esta señal de compra yo la corrí. Pero esta señal de compra viene desde principios de diciembre, finales de noviembre. Y todavía el precio no sube. No sube. También la empresa ha venido cayendo durante mucho tiempo. Ha caído por otros motivos también. Por motivos ya más estructurales. Pero este conflicto genera mucho, mucho efecto negativo. Y una de las empresas más vulnerables, en este caso, de lo que hay muchas, ¿no? Son, son, son bastante, ¿no? Pero en este caso, una de las que más se ha sabido es la de Ford. Y aparte se ve ese efecto en las, en las cotizaciones. ¿Bien? ¿Se entiende esta pequeña introducción que hemos hecho? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esta plataforma que estamos usando para dar este seminario tiene activo un chat. Así que en el caso de que ustedes deseen interactuar conmigo, lo hacen a través del chat, ¿sí? Los micrófonos de ustedes los cierro para que no se provoquen interferencias de sonido. Así que directamente todas las consultas o, es más, también si tienen algún punto de vista que quieran manifestar, ya sea que estén de acuerdo conmigo o no, también, por supuesto, está abierto el debate para poder hacer estos cruces de ideas. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Entonces, decíamos que muchas empresas quedan, entonces, a la deriva o quedan con dudas o quedan desprotegidas. ¿Sí? A ver, acá tengo una, es una observación de Rodrigo Febres. Dice, muy bueno el boletín que le enviaron. Bueno, genial que te haya gustado, ¿sí? Estos boletines se envían de lunes a viernes a los mails de todos los suscriptos, ¿sí? Acá está, este es el del día 28. Y acá justamente se habla, hay una noticia de lo que estamos hablando ahora. Yo termino la idea y vamos a leer lo que ha pasado hoy como para empaparnos de la actualidad. No solamente dar una explicación de qué significa este conflicto, sino también ver en qué punto estamos parados hoy. El tema es que este conflicto, que tuvo un periodo muy intenso, como les decía, en octubre del año pasado, octubre de noviembre, con el tema del G20, que fue una reunión que se hizo en Argentina, Trump y Xi Jinping, que son los ambos presidentes diferentes de los dos países, tuvieron una reunión, un encuentro que fue muy esperado por todos, por todo el mundo, y también por los inversores sobre todo, donde ellos pudieron hablar de este tema, de este conflicto, que lo único que hacía era crecer y ya parecía estarse descontrolando. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una tregua de 90 días, 90 días, que finaliza mañana. Mañana, primero de marzo, finaliza ese periodo de tregua. O sea que estamos al borde, estamos ahí. Por eso es que es tan interesante este seminario el día de hoy. La tregua finaliza mañana. ¿Qué significa esta tregua? Que durante el periodo de 90 días, ellos habían pactado que no se iban a aumentar los aranceles. Como quien dice, sacaron una bandera de paz. Pero el conflicto quedó como quien dice en stand-by. No significa que el conflicto haya terminado, ni que tampoco que se haya solucionado. Al contrario, simplemente lo congelaron, lo metieron en el freezer por 90 días y mañana lo sacan para descongelarlo. Hay que ver qué sucede después de este periodo. No hay tanto optimismo. Empezaron las reuniones la semana pasada. Empezó a haber acercamiento entre diferentes miembros de los gobiernos de ambos países. Pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Entonces, eso es lo que viene pasando ahora. Vamos a leer entonces estas noticias para ponernos en corriente de lo que viene pasando. Y vamos a empezar con la noticia que es referida exactamente a este tema. Que es esta de acá. Que dice que los mercados han adoptado una postura más prudente. ¿Por qué más prudente? Porque venían subiendo. ¿Por qué? Porque al haber estos acercamientos, empezó a haber confianza de que este conflicto iba a ir enfriándose. O iba a ir solucionándose. Pero los inversores ya esa postura de tanto positivismo ya no la tienen. Al contrario. Están tomando una postura mucho más prudente. ¿Y eso por qué ha sucedido? Porque un representante comercial de Estados Unidos, Robert Litzier, ha dado una declaración en la cual él ha manifestado que este acuerdo es bastante difícil. Que más allá de las negociaciones no es algo que se va a solucionar del día para el otro. Que va a llevar un tiempo. Y más o menos que no nos hagamos tantas expectativas. Más o menos eso fue lo que dijo. Yo se los había mencionado el día martes de esta semana. Que más allá de que el conflicto a lo mejor se tranquilice, no se va a solucionar. Porque Trump y Xi Jinping no van a deshacer los aranceles que pusieron y decir, bueno, acá no pasó nada. Me arrepiento de lo que hice. Mejor no te los subo a los aranceles. Que vemos cómo estamos. Eso no va a suceder. Porque por algo lo hicieron. Si no, no lo hubiesen hecho. O sea, que lleguen a un acuerdo no significa que van a retractarse. A lo mejor puede ser que negocien alguna medida que no sea tan perjudicial para alguno de los dos. Pero frenar un proceso que ya se inició de semejante envergadura, eso no va a suceder. Puede ser, sí, que sea un poco más light y no sea tan duro. Pero es algo muy difícil. Y justamente eso es lo que ha dicho este señor, más o menos, ¿sí? Ahí respondo una preguntita que tengo. Dice Charlie Antunes. Entonces, ¿el oro seguirá al alza? El oro es un activo de refugio. El oro, por supuesto, que se activa al alza ante la incertidumbre de las bolsas o de la renta variable en general. Va a seguir alcista siempre y cuando el dólar siga bajista. Vamos a mostrar el oro. Y ya empezamos a dar las primeras perspectivas de mercado. Acá estamos. Miren, yo justamente vi esta señal, ¿sí? Basándome específicamente en lo que estamos viendo y viviendo ahora. Esta señal, ya les digo bien a qué precio es, 1.334,76. A ver, déjenmelo chequear en el boletín. Bueno, acá está, 1.334,79. Vamos a escribirlo. 1.334,79. Lo escribo acá grande para que lo vean. Esta es una venta, una compra, perdón. Esto es una compra. ¿Bien? Ese es el precio. Ese es el punto, entonces, que el oro debe romper, sí, o sea, debe romper la línea gris y nosotros prepararnos para hacer la compra a ese precio. ¿Por qué? Porque se espera, por supuesto, que el oro siga subiendo, ya que está enfrentándose a esta situación de incertidumbre. Pero para que esto suceda, sí o sí, el dólar debe mantenerse débil. Vamos a ver el dólar para poder responder mejor esta pregunta. Vamos a ingresar acá a esta página. Para irnos preparando a ver qué escenario tenemos. Acá está, entonces, la señal que fue dada esta mañana. El precio del oro cayó un poco más. Pero para esto, seguramente, el dólar tiene que estar un poco más fuerte. ¿Bien? Vamos a recordar que tienen siempre esa correlación inversa. Es decir, que para que el dólar, el oro suba, el oro tiene, repito, para que el oro suba, el dólar tiene que bajar. Y para que el oro caiga, el dólar debe subir. Siempre tiene que estar esa contradicción. A ver, voy a cerrar acá un momento para cargar la página más rápido. Vamos a cargarla en 4 horas. Para ver los gráficos en la misma temporalidad. Ya que está, yo estoy viendo acá el oro en 4 horas. A ver, un momentito. Vamos a estar un poco lenta la página. Acá está, 4 horas. Y evidentemente, acá vemos cuál fue el motivo de esta caída del oro. ¿Ven? Eso que ustedes ven ahí es el dólar fortalecido. Tenemos que recordar que el dólar, este es el dólar, es un activo de refugio. Y como todo activo de refugio, el dólar tiende a fortalecerse ante también situaciones de incertidumbre. Entonces, ahí va a estar nuestra estrategia. Todo va a partir de esta relación que nosotros ya conocemos. ¿Bien? En este caso, acá tenemos un punto muy cercano que tenemos que vigilar. Ustedes, yo les recomiendo que estén pendientes de esta página, matas.net. ¿Bien? Y vigilen esta resistencia. Esta que yo estoy marcando acá. Vigilenla. Si ustedes ven que esta resistencia en este punto se rompe, entonces ahí vamos a tener que estar muy atentos. ¿Sí? Esa resistencia que tenemos ahí va a ser la que nos va a guiar sobre si el dólar tiene realmente posibilidades de seguir subiendo o no. ¿Bien? Si la rompe y continúa en el alza, lo más posible entonces es que el oro continúe cayendo en vez de subir, que es nuestra opción dada en torno a nuestro escenario. Pueden ser que haga falsos rompimientos también, por supuesto. Hay que estar atentos a que no suceda eso. El tema es que no me genere una tendencia alcista con todo y que se pierda la esencia de ese movimiento. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver las bolsas. Porque todo también, todo este sentimiento se ve plasmado específicamente en las bolsas. Acá, bueno, yo tengo señales que fue la última que dimos en la Standard & Poor's de compra y venta. Se dio la de compra, pero ya vamos a borrarlas porque son señales que ya se han dado y que no tiene sentido que les sigamos todavía. Acá tenemos el Standard & Poor's. Entonces, como vemos, está en un periodo de estancamiento, un periodo, como quien dice, de tranquilidad. Y esto se da justamente por las dudas que el mercado presenta. Lo mismo si vemos el Nasdaq, bien, vemos exactamente lo mismo. Y también si vemos el Dow Jones, vamos a ver exactamente lo mismo. Eso, ¿por qué se da? Se da específicamente porque el mercado está dubitativo, está dudando, no sabe si subir o si bajar. Cuando ustedes vean esto, ven que el mercado ni sube ni baja, sino que se queda estable. Es porque los inversores realmente están pensando qué hacer. Este es el Dow Jones. ¿Sí? O también lo pueden conocer como el Dow 30. Bien. Yo había dicho en mi fanpage que sobre este activo vamos a dar una señal de inversión. ¿Sí? Una señal. En este caso vamos a vigilar los puntos vendedores, unos puntos para señales hacia la baja. Y en el caso de esto cumplirse, ya tendríamos más disposición o predisposición del mercado hacia caídas y no una continuación hacia el alza. Todo va a depender entonces de qué tanto ese escenario se cumpla o no se cumpla. ¿Bien? Vamos a dar los puntos. Entonces, yo voy a graficar acá este número que es casi redondo, podríamos decir. Y este de acá. Tomo de referencia este precio y este precio que están marcados acá. O sea, los voy a escribir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar esos puntos. Simplemente no estoy diciendo que sean operaciones swing, midday ni scalping. Simplemente estoy diciendo que son puntos que hay que vigilar. Por supuesto que si se da esta compra es scalping y si se da esta venta tiene más capacidad de ser swing o day. Puede ser scalping también. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los puntos de las operaciones? Vamos a escribirlos. Los voy a escribir acá con esto, así que da más prolijo. En el caso de la compra, el precio va a ser 26.321,37 para la compra. Ahí se ve clarito. Y en el caso de que lo que le vamos a hacer sea una venta, el precio sería 25,676 con 83. ¿Bien? Estos son los puntos entonces en los cuales nos podemos poner compradores o vendedores de este activo. En el caso de que sea compra, sí, sí o sí tenemos que saber que esta operación es scalping. ¿Bien? No nos queda otra porque es una operación que está dada en máximos. Si hacemos la venta, entonces en ese caso ya podemos irnos a un intradía o swing. ¿Bien? Y además de irnos a un intradía o swing, en ese caso podemos esperar, vamos a poner entre paréntesis, un inicio de tendencia. ¿Bien? Se los dejo acá, entonces bien explicado. Esto es en el caso de que sea swing, ¿no? En el caso de que sea swing, vamos a buscar un inicio de tendencia. ¿Hacia dónde? Hacia la baja. Aprovechando qué cosa, si hacemos ese swing, ¿qué vamos a aprovechar para este inicio de tendencia? Vamos a aprovechar la incertidumbre que reina en el mercado. ¿Bien? Lo vamos a escribir. Así hacemos un mapa conceptual. Aprovechando la incertidumbre. Más, en este caso sucesivo, la incertidumbre, vamos a poner entre paréntesis, tendencia baja. O sea, es la posibilidad a lo mejor más razonable debido al contexto que tenemos. Y también, por supuesto, es la que nos va a dar un panorama de mayor cantidad de puntos. Porque no es lo mismo hacer una operación scalping donde podemos hacer unos pocos puntos hacia la ganancia, por supuesto, porque estamos en un extremo alcista. Y muy distinto es hacer una operación en venta donde tenemos para nosotros todo este campo hacia abajo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Se entendió este mini cuadro que hice? Yo acá me estoy guardando las imágenes porque después lo voy a subir todo a la fanpage. En el caso de que alguno no haya podido asistir o no haya entendido, lo voy a explicar nuevamente en mi fanpage. Va a quedar pública. Bien. Voy a borrar esto de acá. Y entonces, conserven estas imágenes, estas señales, estos precios, porque va a ser lo que les va a marcar la dirección del mercado. Tomo el Dow Jones como referencia. En este caso no hice lo mismo ni con el Nasdaq. Honestamente es vieja. Esta de acá, esta no se dio. Y en el Standard & Poor's, esta tampoco se dio. Los tres están en la misma situación. Nada más que me pareció, desde un punto más de vista técnico, que está mucho más fácil de operar el Dow que los otros dos. Por eso, para evitar confusiones, prefiero, por supuesto, dar la señal del activo que yo veo más sencillo. Vamos a ver qué otros impactos podemos tener. Entonces, ya vimos el dólar, que al parecer está queriendo de a poquito romper. Ya vimos el oro y su impacto y el Dow Jones. Acá me dice, Jaime, ¿es un buen momento para entrar? ¿Para entrar a dónde? ¿Y en qué tipo de operación? No sé de cuál me estás hablando. Del Dow Jones. No, hay que esperar la confirmación. Ahora está en el medio el gráfico. Está en el medio, y como les dije, está en una situación de indecisión. De indecisión, o sea, que si vos entras en el medio de la indecisión, el mercado puede terminarse decidiendo para el lado contrario al que vos operaste. Es así. Los mercados entran en situaciones de indecisiones. Estas situaciones son en las que uno tiene que esperar. No entrar. ¿Por qué? Porque cuando, supongamos que vos tenés una decisión muy importante que tomar, y no sabes si vas a ir hacia un lado o hacia el otro, a la izquierda o a la derecha. Supongamos que Jaime viene en su carro, en el medio de la calle, transitando, y hay una bifurcación, se está acercando, y él no sabe si doblar a la derecha o a la izquierda. Yo que vengo atrás de él, no puedo adelantarme y doblar a la derecha, porque no sé a dónde va a ir él. Tengo que esperar a que él doble para un lado o para el otro, y después yo doblar que vengo atrás. Porque si yo decido, porque me pareció que él iba a doblar a la derecha, y doblo hacia el otro lado, si él doble para el mismo lugar que voy yo, me lo voy a llevar puesto, vamos a chocar. Acá pasa lo mismo. El mercado está en una indecisión. Yo no sé si va a subir o va a bajar. El escenario con los fundamentos lo tira hacia abajo, pero yo no sé si realmente eso es lo que va a pasar. Solamente lo voy a saber cuando lo vea. ¿Bien? Entonces, si yo decido antes, puede ser que el mercado decida lo contrario y yo me quede perdiendo. Tengo que esperar a que el mercado decida y sumarme a la decisión. Y para eso debo esperar las confirmaciones. ¿Bien? Acá me dice André Castellanos. Si el dólar sigue fuerte, ¿las bolsas suben también? No. El dólar está bastante alejado de las bolsas últimamente. En realidad, mientras el dólar más fuerte está, más posibilidad hay de que las bolsas caigan. Igual el dólar no está tan fuerte como para hacerlas caer. Así que yo no lo tomaría tanto como referencia. El dólar, además, viene con situaciones de debilidad. Viene atravesando indecisiones con respecto a la reserva federal, que son temas totalmente distintos. Y el dólar fuerte lo que genera en el futuro, cuando se fortalece mucho, o sea, tiene que haber una fuerza muy grande, y muy prolongada genera a futuro caída de las bolsas. Pero no estamos en esa situación como para que el dólar genere ese efecto. Por el momento, no. Las bolsas están reaccionando a otro tipo de cosas. A otro tipo de, como podemos decir, de estímulos. En este caso, China y Estados Unidos, este conflicto es lo que está generando realmente los movimientos de las bolsas, ¿sí? Bien. ¿Qué significa esto? Que yo esté acá parada en el medio de esto. Significa que debo esperar, una toma de decisión. Esta toma de decisión viene sola. ¿Cuándo? Cuando el mercado rompe hacia un lado o hacia el otro. ¿Yo qué debo esperar? Si yo quiero vender, debo esperar a que el precio rompa con una línea roja, esa línea gris. Si yo quiero comprar y seguir con la inercia alcista, debo esperar a que una vela verde rompa esa línea gris. Es decir, que sí o sí no me queda otra opción que ponerme a esperar y ver qué es lo que sucede. En el caso de que yo vea que el rompimiento es más hacia la baja y que el precio tiende a caer, eso significa que también puedo ponerme en posiciones vendedoras con las acciones. Ya que si caen las bolsas implica que las acciones han caído previamente o que están la mayoría con disposición a caer. ¿Bien? Entonces, eso también. Si tienen posiciones ustedes compradoras en alguna acción y ven que las bolsas empiezan a caer, sería hora de irse yendo del mercado y no quedarse a esperar porque, por supuesto, no es bueno. No es bueno quedarse. Y si ustedes ven que tienen posiciones compradoras y el mercado sigue hacia arriba, entonces, ahí sí. Ahí sí la situación no es tan problemática, digamos. Cuestión de seguir nada más. Bien. Ah, les estaba mostrando el boletín. Estábamos leyendo una de las noticias. También tenemos otras con respecto a Estados Unidos y a Corea del Norte. Hubo también acercamientos entre Trump y Kim Jong-un, pero parece que tampoco han sido exitosas, ¿sí? Es decir, que Estados Unidos está envuelto en dos conflictos. Uno totalmente comercial con China y otro geopolítico, ya más tirándolo bélico, con Corea del Norte, que esto, por supuesto, viene desde hace años. Pero el tema es que Trump ha estado bastante reacio, ¿sí? No han sido, no ha tenido éxito esta reunión, ¿sí? Sino que Trump es como que dejó todo en stand-by, no estuvo de acuerdo con ciertos puntos de la reunión, entonces decidió, como quien dice, ponerle fin. Y justamente de esto habla esta noticia de acá, que dice que los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntaban a una apertura hacia la baja el día de hoy. ¿Por qué? Porque la confianza se había visto zarandeada ante las accidentadas conversaciones comerciales y el fracaso de la reunión de Trump y Kim. Kim Jong-un es el presidente de Corea del Norte. Y las accidentadas conversaciones comerciales se refiere a las de China. Entonces, principalmente estas dos cosas, estas dos noticias, son las que han marcado el ritmo de la sesión. Y son las que vienen marcando el ritmo también de los pensamientos que tienen los inversiónistas. Así que todo va a estar dando vueltas en torno a esto. Vamos a seguir viendo el boletín hacia abajo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Cualquier consulta me avisa. Este boletín también, además de tener los puntos principales sobre los cuales vamos guiándonos, también tiene señales para que ustedes puedan abrir compras o ventas en diferentes activos financieros. En este caso, el día de hoy analizamos el oro, el petróleo, el cobre, Hewlett-Packard, Boeing, Caterpillar, The Home Depot, Pépsico, Nintendo, euro australiano, libra dólar, dólar yen, dólar yuan, que subió bastante este activo, libra canadiense y dólar contra la lira turca. O sea, que ven, como verán, se analizan 15 activos diarios. En todos ustedes ven el gráfico, el nombre, por supuesto, para saber qué estamos analizando. Acá está todo el análisis de fundamento y acá está la señal con el precio específico para que ustedes puedan ingresar en compra o en venta. Así que estos boletines son bien completos, son totalmente gratuitos. Todas las personas que se registren lo reciben a su mail sin ningún costo de lunes a viernes. Los distribuye New Capital, ¿sí? Para todas las personas que estén suscriptas. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacer para suscribirse a este boletín para que lo tengan, ya que es una herramienta muy importante y que sería bueno que la puedan aprovechar. ¿Bien? De paso también les quiero mostrar, esta es mi fanpage, Emilia Jiménez Trading. Acá yo subo mucha información sobre los mercados. Voy subiendo opiniones, a ver que cierro acá todo esto. Voy subiendo opiniones, entradas realizadas, análisis, noticias. Acá justamente, si quieren ustedes ampliar un poco lo que hemos visto hoy, acá está esta noticia sobre, bueno, este representante de Estados Unidos que fue el que alejó, el optimismo que estaba bastante impregnado en los mercados. Esta noticia le danla porque les va a ampliar muchísimo el panorama. Bueno, acá justamente publicaba de que hoy íbamos a dar en este seminario la señal para el Dow Jones, que fue la que dimos, ¿sí? Que, por supuesto, la voy a estar publicando en mi página, en un rato, que son estas de acá. ¿Bien? Más que todo para reforzar y para que lo tengan bien en claro al seguimiento que ustedes tienen que hacer. Bueno, acá siempre publico las invitaciones a los seminarios. Acá algunas opiniones de algunos activos que me parece que se están poniendo interesantes. Las grabaciones de los seminarios anteriores también. ¿Bien? Y les quiero mostrar cómo suscribirse al boletín. Tienen que ingresar a la fanpage de New Capital, Securities. Por supuesto, quedan invitados a darle me gusta y seguimiento a ambas fanpages, tanto a la de New Capital como a la mía. En este caso, en esta fanpage, en la sección de información, acá en el costado derecho, tienen para hacer clic en este link que los va a llevar directamente a la página oficial, que es www.newcapital-mediosecurities.com. Una vez que ustedes ingresan a esta página, simplemente deben bajar con así un poquito hacia abajo y llegar a esta parte de acá que dice reportes diarios. Acá en esta parte ustedes lo que deben hacer es completar este formulario que les aparece acá, muy sencillo, y darle clic al botón enviar. Una vez que ustedes hacen eso, ya quedan suscriptos para recibir el boletín financiero a diario en su mail. Por supuesto, verifiquen poner bien el email para que no haya inconvenientes con la recepción, ¿sí? Así los reciben bien. Una vez que ustedes hayan hecho esto, también los invitamos a que soliciten una cuenta demo, una cuenta de demostración, una cuenta de simulación sería, para que ustedes aprendan a hacer estas operaciones. O sea, todas estas operaciones de señales que se dan, el objetivo es que las usen, que las vayan aprendiendo estas señales, porque va a ser lo que les va a ir dando la práctica, que es totalmente necesaria para que ustedes después, después de toda esta práctica, puedan ya hacer el trading, un trading, una profesión, ¿bien? En este caso, simplemente completan este formulario, le dan clic a suscríbete aquí, y les llega un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma, MetaTrader 4, en su computadora. ¿Bien? Así que eso es lo que les voy sugiriendo. En esta página van a encontrar mucha información más que todo sobre empresas, algunas reseñas históricas de cómo se han manejado, para conocer más en profundidad. Por ejemplo, acá, la última que publicaron es de Unilever. Si es una empresa que siguen, pueden enterarse de cómo ha sido su trayectoria. Y ya tenemos programado para el martes 5 de marzo el primer seminario del mes de marzo a las 21 a 30 horas, día martes. Vamos a estar analizando el mercado y, además, estas 3 acciones de Apple, Pépsico y Twitter, ¿bien? Así que vayanlo agendando para la semana que viene, poder asistir, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta final de los temas tratados esta noche? ¿Alguna duda que haya quedado ahí dando vueltas? Antes de ir cerrando. Acá me pregunta Anthony si vimos el Standard & Poor's. En realidad, mostramos Standard & Poor's, mostramos Nasdaq y mostramos Dow Jones, pero solo dimos señales en el Dow. Ah, reciente Conecta. Bien. Sí, eso fue. Las señales solamente las dimos en el Dow Jones porque, desde el punto de vista técnico, está más simple. Pero la naturaleza de los movimientos, tanto del Nasdaq como del Standard & Poor's, son lo mismo. Este seminario, al igual que todos, queda grabado. Así que para, en este caso, para Anthony, que se conectó recién, mañana lo vas a tener disponible en mi fanpage y también en mi página de YouTube. Así que para que lo veas completo, cosa de que no te pierdas ningún detalle. Pero yo te resumo, ya que estamos, bueno, ya finalizando, que las opciones que hemos dado son estas 2 para el Dow Jones. Por el motivo de que su estructura técnica es mucho más sencilla. Simplemente por eso. Pero la lógica en los 3 indicadores es siempre la misma. Van correlacionados. Si uno los ve a los 3, son casi idénticos. ¿Ven? Yo estoy cambiando uno por otro y son mínimos los cambios que hay. Obviamente no son gemelos. No. Pero todos van respetando la misma tendencia alcista. Y la naturaleza de su movimiento, la esencia, es la misma, aunque no sea idéntica. O sea, que si el Dow Jones se cae en picada, el Standard & Poor's y el Nasdaq también lo van a hacer. Cualquiera de los 3 que caiga en picada o que suba hasta el cielo, los otros lo van a seguir. Porque representan los 3 el sentimiento del mercado estadounidense. Así que al representar lo mismo, se mueven de forma muy similar. Eso también es una clave para poder entender los 3 de la misma forma, analizar una sola vez, pero interpretar los 3 activos juntos. Es mucho más sencillo. Bien. El oro. Bien. El oro ya lo analizamos al inicio, pero reiteramos la señal es esta. Está acá en el boletín. A ver. Creo que lo cerré. Acá está. En el boletín de hoy, 28 de febrero, tenemos la señal de compra a los 1,334 con 79. 1,334 con 79 es la señal para compra en el oro. Pero para eso necesitamos que el activo suba. Y para que suba, necesitamos que el dólar caiga. ¿Sí? Así que hay que estar atentos al dólar y este es el punto sobre el cual vamos a estar trabajando. Teniendo en cuenta que el escenario, al ser incertidumbre, tiende más a que el oro se revalorice. Pero es necesario que el dólar caiga para que lo deje ser, como quien dice. Le dé espacio a que se mueva al oro. ¿Bien? Acá me pregunta Anthony, ¿qué broker recomienda? Estoy en Perú. ¿El Toro está bien? No conozco este broker, así que no puedo opinar porque no lo conozco. Pero si estás en Perú, New Capital es de Perú, es de Miraflores. Así que me parece mucho mejor que tengas el broker en el mismo lugar donde vivís vos. Acá está. ¿Ven? Miraflores. Acá está la dirección, está el teléfono. Ante cualquier cosa que se quieran comunicar, siempre es mejor tenerlo cerquita. Pueden conocer las oficinas también. ¿Sí? Bueno. Les quiero comentar a todos los que desean aprender trading, pueden estudiar conmigo en mi curso. Curso de trading completo, desde nociones básicas hasta estrategias. Es un curso online. ¿Bien? Este curso se da a través de videos, ¿sí? Videos teóricos. También tienen ejercicios prácticos, soporte permanente de mi parte para resolución de todas las dudas. Y el valor de este curso es de 160 dólares. Tiene un total de 50 horas de video. ¿Sí? Así que lo voy a aclarar acá, porque no está. 50 horas de video. Así que es muy interesante la cantidad de información que tienen. Si no, la otra opción es iniciar el curso en vivo el día 4 de marzo. De 20 a 21 horas se dicta lunes, martes y miércoles. El valor del curso es de 250 dólares y, en este caso, la duración es de 3 meses. ¿Bien? Después están las señales, ¿sí? Las señales para que ustedes puedan solicitar puntos de entrada o puntos de compra o de venta en diferentes activos financieros. Pueden solicitarlo en Forex, en acciones, en commodities, futuros, índices, criptomonedas. El mercado que más les agrade. Se les provee puntos de entrada, stop loss y take profit tentativos, un acierto del 75% e incluso a veces más. Las señales son en su mayoría de ahí y pueden solicitar 3 días de prueba. En el caso de que les agrade, luego de la prueba, el valor mensual es de 60 dólares. Pero la diferencia con el boletín es que estas son personalizadas. Ustedes solicitan el tipo de señal que desean. En cambio, las del boletín, bueno, son las que llegan. Después está el servicio de coaching, cuyo valor es de 90 dólares al mes, donde tenemos 3 sesiones semanales de trading en vivo y análisis de activos. Acompañamiento para perfeccionamiento de estrategia. Así que estos son clases 100% prácticas. El boletín financiero gratuito que ya les mostré cómo suscribirse desde la página de New Capital. Les reitero que lo aprovechen, ya que es una herramienta muy, muy potente que nos mantiene informados de las últimas noticias y de las últimas señales. Y, por último, los seminarios online, que también son gratuitos, se dictan los martes a las 21.30 y los jueves a las 20.30. Donde analizamos mercados, activos, coyuntura y damos señales también para que ustedes ingresen en los diferentes activos financieros. ¿Bien? Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya agradado el tema de hoy, que hayan tomado nota de todos los puntos que hemos dado y trabajado. Y yo voy a estar subiendo ahora en un momento toda esta información a la fanpage para que, por supuesto, estén al tanto de todo y lo sigan. Tratan siguiendo los análisis, así están más orientados. ¿Bien? Les deseo un lindo fin de semana y nos encontramos nuevamente el día martes. Chau, chau. Chau.